¡Luchan! Una sola caída y sin límite de tiempo Por el humano rudo ¡Gravedad! La leyenda toluqueña ¡Síndrome! Y complementa La tercia ruda Ni rudo ni técnico Simplemente Destructor de talentos ¡Resplandor! ¡Junior! Por el bando técnico Estrella 3000 Hijo de Cocotero Y Alebrije Junior Nueva Generación Como referir Mr. Cole Y así señores y señores Llegamos al turno Super Estelar Esta noche En Lucha Libre Ulpem No se muevan de sus lugares Que esto va a sacar chispas Tenemos todos los ingredientes Para una lucha de alto calibre Para una lucha que no nos va a dejar Ni respirar como ha sido Toda esta noche Tenemos a la nueva generación Tenemos a la nueva generación de Alebrije Tenemos al hijo de Coconegro Tenemos a Estrella 3000 Enfrentándose a tres verdaderos rufianes Como lo son Gravedad El resplandor junior Y también que decir a esta Gran leyenda de Toluca Como lo es síndrome Señoras y señores Una Una lucha de pronóstico Reservada Señores y señores Ingresó Coconegro A recibir Candela El grito que pide de apoyo Este Alebrije junior Nueva generación Un hombre El luchador multicolor La gente Metidísima Como ha sido Toda la función El castigo Ahora es para Coconegro Que va a ser Gravedad La patada En el límite La patada Que parecía de faul Ahí está todo mundo Lo está gritando A sus compañeros Siguen los castigos En contra de Coconegro No permiten No dan Un respiro De estos Gladiadores técnicos No los han dejado A los rubos reaccionar Estamos viviendo Nuestra lucha Super HB Que te recontraestelar Estamos Emocionados Estamos gritando Estamos Casi sin voz Esta noche Y ahí se está metiendo La alebrije Y pide a la autoridad Resplandor junior Que la autoridad Haga lo suyo Siempre y cuando No sea En su contra Es lo que pide Prácticamente Este resplandor Me están contando Ahí Este que es Gravedad El exceso De rudeza Se podría acabar Muy rápido Esta lucha Si fuera justo Mr. Kong Si Llevar a la lucha Por el buen terreno Porque pues Hay exceso De rudeza El grito De apoyo Para los técnicos También Comienza a resonar En este gimnasio Y Coco Negro También El grito Para alebrije Que haya apoyo Piden los técnicos La gente Que pide Más castigo De parte De los cocos Ahora ya está Chuponcito Le están diciendo Al Coco Castigo Por parte De síndrome Ahora viene Este que es Resplandor Junior El hijo De la leyenda Bueno ahí están Volando Una vez más Del pingüino Señoras y señores No bueno No hay No hay respeto A nadie Ahí viene El castigo Para gravedad Más bien De verdad En contra De este que es Estrella 3000 Lo dejaron En muy malas condiciones Lo dejaron Sobre el encordado La gente quiere otra La gente quiere otra Se va a subir La verdad Y está ahí En la tercera Le va a repetir La dosis Ahí lo tienen Una vez más Van a castigar Estrella 3000 De esta manera Gravedad No Dan un solo Respiro Estos hombres Siguen castigando Y el grito El grito De arriba A los rudos Que Resuena De parte De este Que es Resplandor Junior El cisne Sentone Bien aplicado Por parte De gravedad Dos solamente El conteo Pide mesura Pide calma Este resplandor Junior Pide que sea Tranquila La cosa Que sea calmada La cosa Este que es Resplandor Junior Ahora está Ahora está Resplandor Junior Se burla Del pingüino El grito De si se puede Ahí tenemos A los técnicos Los rudos Amos y señores Sobre el encordado El grito De si se puede Pero pareciera Que no Resplandor Junior En contra En contra Del coco Ya lo castigaron Le dieron Dos, tres, cuatro, cinco Lo traen Castigando Ahí en esa esquina Haciendo lo que ha querido Este resplandor Junior Y el grito De arriba A los rudos Viene síndrome El castigo Viene Gravedad Y también Parecía que Venía castigo Por parte Ahí tenemos A Gravedad Que pide Más bien Y que va a castigar Y de otra El público Que va a hacer Resplandor Un castigo Ahí la patada Por parte De resplandor Junior Castigando Dominando Es lo que hacen Los hombres Rudos Esta noche Los castigos Ahí tienen A síndrome Que viene Castiga De esta manera Con ese lazo Ahí vemos Ahora A la alebrije Que viene Con la reacción De esta manera Dejo a Gravedad Sobre el encordado Y también Estrella 3000 En contra De resplandor Junior Y ahí viene El coco negro Castigando A síndrome Se mete Con la máscara Sagrada Con esa Incógnita Que han mantenido Durante tanto tiempo Este hombre Que tiene ya Muchos años Como luchador Profesional Estrella Brandon síndrome El hombre De azul y plata Y a faltarle Respeto También Estrella 3000 Lo traía Hacia acá No lo traía Ya lo trajo Lo tiene aquí Frente a nosotros Señoras y señores Que momento Estamos viviendo Aquí está Frente a nosotros Ya se lo va a llevar De nuevo Y ahí contra El esquinero El castigo De Estrella 3000 En contra De síndrome Estrella 2000 Ahí síndrome En algún momento Se han retado Por las máscaras Y hoy El que Pues podría ser El junior De Estrella Está Está sufriendo Y podría pedir Y le está faltando El respeto A síndrome Ahí está La doble patada Sobre gravedad Lo dejan En malas condiciones Ahora es El bando técnico El que domina El que trata De hacer mella En contra De gravedad Y compañía Lo acomodan Que va a ser Bien Estrella La doble lanza Al cuerpo De gravedad Y ahora viene El doble lazo Por parte de Estrella Y de Alebrije Qué lucha Estamos viendo Qué rivalidad Están haciendo También Entre gravedad Y Estrella 3000 Ya subieron La gravedad Y lo abandonaron Los hombres De su equipo El castigo Con esa patada Por parte De este que sale El doble castigo Y Siguen Ahí castigando La gravedad Viene este Que es El Rudo Y cursi El Destructor De talentos El que ha Dominado El que Quiere destruir A quien se le ponga En frente Ahí es Coco Negro El que Detiene Un poquito El castigo Y lo lleva De cuerda A cuerda El lazo El cuello Por parte De resplandor Están castigando A resplandor Ahí Sobre la silla Los castigos Que continúan Ahí Vamos a la Se siguen Se siguen Castigando Estos hombres Vaya Lucha Estelar Estamos viviendo No han tenido Descanso No permiten El respiro Síndrome Y estrella 3000 Mildándose Por aquel lado En donde Está la Porra Ahí También Este Gravedad Sufriendo A manos De Coco Negro Se lo van a llevar De lado a lado De esquina Esquina Castigo Ahí Sobre el Esquinero De La Lebrige Junior Nueva Generación Ahí Está El Junior De la Nueva Generación Un Grito de Apoyo Para los Rudos Hace Equipo Team Back De parte De los Rudos Ahí Se Está Andando Ya Bueno Ahí Grito La Renga Como si Estuvieran Jugando Fútbol Estos Ahí Llegamos De nuevo Gravedad Resplandor Y Síndrome Llegamos 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 Ahí vemos a Estrella 3000 Levantando los brazos Pidiendo el apoyo del público Lo espera Síndrome Que es un gladiador Que ya tiene historia Y ahí se levanta Y también Trae su porra El grito de apoyo de nuevo Bueno ahí están señores y señores Va a entrar Gravedad En contra de Estrella 3000 Se van a medir los nuevos valores El nuevo talento del PEN A medirse Los brutos de apoyo Son para Gravedad Hay mucho ruido esta noche Ahí el castigo por parte de Gravedad El rebote en cuerdas Viene Estrella Se lo lleva con el enganche Lo deja en malas condiciones Saco de la cabeza El rebote de Estrella de nuevo Se lo lleva otra vez Enganchándolo de esta manera Y el grito de apoyo para el técnico Se lo llevan ahora con este reguilete Bien enganchado Por parte de Estrella 3000 Viene de nuevo El castigo se lo lleva con esa cazadora Y termina con la barredora Viene de nuevo Gravedad El castigo Raquetazo Uno más Va a ir hacia la tercera Va a caminar sobre ella El grito de arriba Los técnicos por parte de Estrella 3000 De que manera De que manera se lo lleva Y uno más Un enganche Otro más Ahí parece que este es un castigo propio Que está haciendo Estrella De que manera estamos viendo A estos hombres luchar Ya se salió Gravedad del encordado Coco Negro En contra de Síndrome A continuar la contienda Los gritos de apoyo Son de ensordecedores La gente está dividida Que momentos vivimos En esta lucha Super estelar Ahí viene Coco Negro En contra de Síndrome Se lo llevó con el enganche Lo va a levantar Se lo lleva con la jarochita Ahí lo dejó Sobre el encordado Para que venga de nuevo Los empates de Síndrome Síndrome cazando Responde Coco Y ahí está arriba Coco Negro Se queja de foul Nuestro estimado Síndrome Y ahora ingresa El Aleurije Junior Nueva Generación Levanta las manos Pide apoyo Y sí la trae Sí trae el apoyo Este Aleurije Y viene Resplandor Junior Que también trae apoyo Y es bastante Aleurije que pide el apoyo Resplandor Resplandor hace lo propio Y ahí viene Aleurije Con la mano al alto En el esquinero Ahí veremos Ahí veremos Ahí le hace el cuello No Evita bien De qué manera Se lo lleva Aleurije Esta manera bien Por parte de Aleurije Nueva Generación Parece que estas nuevas generaciones Están Teniendo Mucho Para dar Y no están Y no están quedando A deber En nada Viene a las alturas Aleurije De esta manera Se llevó A Resplandor Junior De nuevo Rebote en cuerdas Va a las alturas Aleurije Se lo lleva Con esas tijeras Lo deja en malas condiciones Y simplemente rebota en cuerdas Aleurije Nueva Generación Ahí la patada doble Por parte de Gravedad Ahí viene Estrella 3000 ¿Qué va a ser de Gravedad? Lo tiene ahí Se lo lleva A las alturas Va a volar ¿Qué va a ser? ¡Munzal! ¡Vortalo hacia atrás! Lo tenía Estaba contando No hay nada Dice Coco Negro De qué manera Lo tiene el Coco Se lo va a llevar Como si fuera A arrancar la moto Lo tiene Lo tiene Se podría rendir En cualquier momento Gravedad Se podría rendir Gravedad Dice que no A castigar Síndrome Falta No Fue la patada En el estómago A castigar Síndrome Le pisa Las pantorrillas Lo tiene Síndrome Va a romper Castigo Aleurije Ahora Ahí lo vemos Ahora sí Viene El alebrije Más bien Viene el resplandor A castigar Le va a dar Una cachetada Agarra vuelo Y ahí está La cachetada Para el alebrije El grito de arriba De arriba Los rudos A ver Aquí va a hacer Aleurije Va a ir a las alturas Se lo va a llevar El rebote en cuerdas Lo tiene De que manera De que manera Todo Al doble Uno simplemente La patada Para rescatar A su compañero De estrella 3000 La zapatiza Ahora En contra De resplandor Junior El rebote En cuerdas Para el joven Resplandor El doble castigo Por parte De estrella 3000 La patada Doble Y a castigar Para vencer A un rudo A un hombre De este tamaño De esta personalidad De este poderío Como lo es Resplandor Junior Tienen que venir Dos Y así Es como lo tienen Lo tienen Lo tienen Y que dicen Sus compañeros Dicen que no se rinde A romper Castigo A sus compañeros Síndrome Y gravedad Ahí los tenemos Estrella 3000 Sufre el castigo Le repite La dosis Ahora Síndrome El castigo Contra estrella Y ahí es Gravedad El que viene A ser Mella En contra De este Estrella 3000 Vamos a ver A estrella Que es lo que va a hacer Se queda Ahí En la ceja Del encordado Ahí la salida De bandera Para el alebrije El castigo Las patadas Por parte De estrella Va La tercera El vuelo De alebrije Que va a hacer Se lo lleva Con ese lazo No Ejivoca Va a las alturas Alebrije Se lo lleva De esta manera Con la rana Lo tiene Lo tiene Lo tiene Va a contar Uno Dos Tres Señores Y señores Alebrije Junior Está encaminando A la victoria De los técnicos Y ahí lo tienen Es de ellos Esta contienda Ganadores De esta Contienda El bando De los técnicos Estrella 3000 Coco Negro Y alebrije Junior Nueva generación Ahí está Señoras y señores Agradecemos Mucho El que nos hayan Seguido El que nos hayan Visto Esta Ha sido Una gran noche De lucha libre Nos vemos La próxima El próximo 17 Aquí nos estaremos Viendo Lucha libre El PEM Lucha libre Entre nosotros Cuídense mucho Y hasta la próxima Lucha libre V��요 Gracias.